Bueno, luego vámonos a la glorieta del camarón. ¡Mira! Esa me gusta porque es en Campeche. Oye, pero sí está chistoso el camarón ahí, ¿no? La verdad está... ¿Y sabes qué pasa si huele a camarón? ¿Ah? Sí. No es cierto. A mí se me antojó un aguachile. El aeropuerto de aquí también. Bueno, ya me voy a ir. ¡Vamos! ¡Pero!